Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público realizaron más de 47 allanamientos contra extorsionistas y narcotráfico en Guatemala, Chimaltenango, Zacatepeques, Mazatenango, San Marcos, Petén y Escuintla, donde fueron detenidos cinco presuntos integrantes de una estructura criminal que operaba en los municipios del Puerto San José, Puerto Ixtapa y La Nueva del Departamento de Escuintla, señalados por los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, conspiración para asesinato, allanamiento con agravación específica, robo agravado, conspiración para el lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. En la residencia de uno de los detenidos fueron reportados dos fusiles con tolvas, una pistola y seis cargadores útiles. Asimismo, se reporta la detención de 14 presuntos extorsionistas de la clica raza chapina de la Mara 18. Según las autoridades, la investigación duró un año, logrando establecer que estas personas obtuvieron 118 mil quetzales, producto de la extorsión a empresas de transporte público que se conducen de la ciudad capital hacia el occidente.